Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento, yo soy Fluky, gente, y el día de hoy estamos aquí porque seguimos en la búsqueda, en la búsqueda de poder conseguir al señor CR7, al comandante, al bicho, como lo conocen, como el Mr. Champion, así de que miren, vamos a abrir rápidamente aquí la recompensa que nos van a dar de inicio de sesión y ni siquiera caminó, muchísimas gracias YSport, eres la mejor empresa de videojuegos, muchísimas gracias por estos cinco jugadores que me han dado, la verdad los necesitaba mucho con GRL de 65, 66, 78, 81 y 76, de verdad, muchísimas gracias YSport, de verdad, me ponen aquí anuncios que ni siquiera puedo comprar, ok, vamos directamente a intercambio, como les digo, lo malo de estos intercambios es que ahora son intransferibles, recuerdo que pudimos obtener a Messi, que salió en un team of the week hace como unas tres semanas parece y lo pudimos obtener, me salió dos veces y ahí se lo pude vender, o sea, saqué creo que 60 millones parece que saqué y me fue muy bien, obviamente ahora Cristiano Ronaldo, eh, vendí uno y me quedé con el otro, así que quiero sacar a este de Cristiano Ronaldo para apuntarlos y crear un video, así que le damos rápidamente, añadir rápido, aquí, perfecto, quitamos los dudettes porque no quiero a los dudettes, este no lo voy a dar, vamos a buscar a otro jugador por acá, tengo como 30 39 dudettes, ahí los tengo guardados, ponemos a Diego Costa, confirmar señores, y miren, aquí se viene el señor Cristiano Ronaldo, miren, va a caminar, caminó, perfecto, se viene, se viene CR7 señores, Portugal, se viene Portugal, Inglaterra, lateral derecho, del Newcastle Bueno, 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 otra vez añadir rápido y cambiamos a los dudettes porque pues, si saben, los dudettes no se van a bitiña y vamos a dar al que nos acaba de salir, o sea, esto simplemente es para crear contenido, si saben, no, sé que no nos va a tocar nada bueno, como les digo, ya no sale muy bueno Bueno, porque ahora los jugadores son intransferibles, al menos antes tú los podías transferir, perdón, vender, ahora ya no se puede, así de que pues Ni modo, ¿cómo que se usa en otras condiciones? ¿Cómo que se usa en otras condiciones? Los de aquí no se puede dar, ah, es porque sí, ya entendí, ya entendí, ya está, ok, perfecto, el cambio Se va a venir el señor Cristiano Ronaldo, señores Se va a venir, se viene, se viene, oh, perdón, ah, sí, se viene No Goxe, el señor Goxe, que es el próximo, bueno, 2 de 89, ¿saben? Esto sirve para poderlos poner ahí en el, en el intercambio del masherano, me sirve añadir rápido Señores, ya llevamos 3 días en búsqueda de CR7, ¿y por qué no quieres salir? ¿Qué quieres CR7? ¿Qué quieres DSPOR? Dime qué quieres Aquí, quitamos este, quitamos este Nos pide mucho Se usa en otras condiciones, pero ¿en cuáles condiciones se usa? Estas se usan otras condiciones Confirmar 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 Intercambio Se va a venir Ahora sí, señores Aquí se viene, viene CR7 Se viene Francia Portero ¡Oh, ariola! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yostra ¡Qué emoción! ¡No! Estamos mal, señores Añadir rápido ¡Mira, el que lo acaba de chapo! El que nos acaba de salir, se lo va a ir otra vez ¡No, señores! Que basura Todos los dudés que tengo en el uso Miren, vamos a mandar a un Portugués Para que nos pueda salir, miren Aquí se viene, miren Señoras, dame esa bandera de Portugal El problema es que hay tres de Portugal, o sea Primera tiene que salir Portugal, obviamente Pero hay tres opciones después de Portugal Miren, Inglaterra ¿Cómo que Inglaterra? MD Del Chelsea Palmer Palmer, el señor que viene Del City, buenísima Palmer ya sirve para El intercambio, que son 90 Más 90, más 90 Más 90, más 90, más 90, más 90, más 90 Más 90, más 90, más 90, dan 900 Vamos, come on No, es que no quiero confirmar ese, yo no quiero Yo no quiero dar a Dudette, Dudette Me queda ahí Otro día más Fracasando en estos intercambios Señores Confirmar Se va a venir señores No, ¿qué hice? Intercambio Señor Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Se viene Don Cristiano Ronaldo Vamos a ver si se viene Señores Se viene Bienvenido A nuestro once Señor Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Ramos me va Ah, no Alnazar Laporte Sergio Ramos me va tocando como 5 veces en estos 3 días Señores Laporte O sea, no Alnazar Duma, ya me lo di ayer A Don Duma Me lo di ayer O sea, ya lo saqué Dame a Phil Foden Ya no te estoy pegando a que sea A Phil Foden Dame, va Phil Foden Aquí Miren Con esto se viene Miren Señor Pollo Señor Pollo Aquí vamos a sacar Mire, con el pollo Lo vamos a apretar aquí Para que vean Miren Intercambio Aquí lo ponemos Ok, presionamos con el pollo Miren Ahí Ahí Espérate Con el pollo Vamos a abrir aquí 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 Ok, aquí Sí, mira A ver Toca para abrir Ahí Ahora sí se viene Miren El señor Pollo Es el que va a tener la suerte Miren Se fue el señor Pollo No Señores Una vez más En las que hemos fallado Señores Una noche más En la que tenemos que ir a A lamentarnos Porque Y Sporn No nos quiere dar a CR7 Pero muchísimas gracias Por ver este video Ok Muchísimas gracias Por ver este video Nos retiramos humildemente Señores A llorar a nuestra invitación Porque no hemos podido Generar al comandante Son tres días Señores Messi lo obtuve Al día número 2 Que ahorita llevamos Tres días Y nos sale CR7 Señores Qué mal Gracias por ver Y el problema Es que ahora Son seis Son los que te deja abrir Seis sobres Y no lo puedo obtener Pero pues Ni modo Mira aquí Openda Está con el micrófono Besos Pero no les peguen No les peguen Y no lo puedo obtener